Ayer la vi solita y me desespero Señorita, tu sabes que por ti me muero Déjame hablarte, déjame orientarte Que desde aquella noche que lo hicimos siento que te quiero Yo te quiero, tú me quieres Entonces por qué ya no vienes, tú sí sabes que por ti me muero Yo te quiero, tú me quieres Entonces por qué ya no vienes, tú sí sabes que por ti me muero Yo te quiero, tú me quieres Yo te quiero, tú me quieres Entonces por qué ya no vienes, tú sí sabes que por ti me muero Yo te quiero, tú me quieres Entonces por qué ya no vienes, tú sí sabes que por ti me muero Como Che Guevara soy yo, tus ojos no hay un beso como el nuevo yo Pura sensación como el champion de una loca, una violencia y yo soy pro Quiero resolver el asunto, que estés junto, el trastillo no hay nada absurdo Olvidemos los insultos, tal vez por los tumultos, dejemos que el asunto no tenga punto Hacerte mía, besarte toda, sentir tu cuerpo, tu movimiento Hacerte mía, besarte toda, sin sufrimiento Hacerte lento, quiero hacerte mía, besarte toda, sentir tu cuerpo, tu movimiento Hacerte mía, besarte toda, sin sufrimiento, hacerte lento Yo te quiero, tú me quieres, entonces porque ella no viene, si sabes que por aquí me muero Yo te quiero, yo te quiero, tú me quieres, entonces porque ella no viene, si sabes que por aquí me muero Nesti, víctor de nazi, este es el dúo de la historia, W con Yandel Oye ma, tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te quiero Vuelve, bebé ¡Ja! ¡Ja! ¡Esto es muy fuerte!